Ahora les tenemos a una artista que es verdaderamente un orgullo para nuestra comunidad hispana. Ella es una pianista excepcional que comparte su pasión por la música latinoamericana con una labor filantrópica admirable. Le damos la bienvenida a la gran Rosa Antonelli, un placer inmenso para mí compartir con ella desde nuestros estudios en la ciudad de Nueva York. Bienvenida Rosa y quisiera primero comenzar preguntándote cuándo fue y por qué decidiste tocar en todos tus conciertos únicamente piezas de compositores latinoamericanos. Bueno, he decidido tocar compositores latinoamericanos clásicos porque he tenido un éxito muy grande con mi primer CD, Esperanza, Sounds of Hope. En el release en Barnes & Noble se vendieron 180 CDs después de la presentación y finalmente toqué el mismo repertorio en el Carnegie Hall y la sala se llenó y tuve dos standing ovations con los compositores latinoamericanos clásicos y estoy muy orgullosa de eso. Deberías estarlo, un standing ovation ya es bastante, pero dos y en Carnegie Hall eso es una especie de hito. Ahora tengo entendido que precisamente como recuerdo de ese concierto histórico en el Carnegie Hall grabaste también Remembranza, no sé si nos puedes contar un poco sobre Remembranza. Oh sí, es uno de mis CDs favoritos porque Remembranza es el recuerdo de mi concierto en el Carnegie Hall donde toqué dos obras de compositores de Piazzolla que fueron estreno mundial y fue una experiencia tan maravillosa con la audiencia que cuando Albany Records me pidió grabar otro CD el título fue Remembranza que es el recuerdo de los sonidos latinos en el Carnegie Hall y los sentimientos tan maravillosos que hubo en esa sala. Y la foto del CD y el back del CD son tomados en mi concierto en vivo en el Carnegie Hall. Me encantan esas imágenes tuyas, Rosa acariciando las teclas del piano como si fueran un amante, realmente se te ve la pasión. Ahora el próximo año también vas a tocar en el Carnegie Hall, pero antes lo harás en vivo en honor del Papa Francisco. Amplíanos. Bueno, eso es un orgullo enorme para mí porque después del artículo que me sacaron en América Hoy relacionado con las coincidencias siendo Argentina con origen italiano como el Papa y mi gran admiración por él. El artículo fue de mi CD Remembranza y entonces a través del Cardenal Dolan que escuchó mi CD me invitaron a tocar en la radio católica y ahora me invitan a tocar en público, en un concierto público en la radio en el mes de diciembre, también en honor al Papa Francisco. En unos 30 segunditos, Rosa, ¿qué le dirás al Papa? Bueno, yo lo admiro profundamente, pienso que es lo mejor que nos ha sucedido. Es una persona con una simplicidad y humildad maravillosa y que todos vamos a estar bendecidos en todas las religiones y en todo el mundo por él. No es porque seas argentina, no es porque seas argentina, yo creo que mucha gente está de acuerdo contigo y están esperando ver que la carrera de este Papa sea diferente y pues enaltezca lo que es la Iglesia Católica. Rosa Antonelli, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.